El veneno, el alivio de tu amor, lo que de moribundo y lleno de dolor Respiré de ese humo amargo de tu adiós y desde que tú te fuiste yo solo Tengo, tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Cama, cama, cama baby, te digo, te disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto ¡Alevi, Manda! Ça danse là, ça danse depuis tout à l'heure, je les vois, j'adore Ça danse là-bas aussi, je vois, je vois Ça peut mentir plus Oh Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Cama, cama, cama baby, te digo, te disimulo Tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto Más parece que solo me quedé Y tu burra, tu tinta, tu mentira Tengo la camisa hay más linda, mamá cama, te disimulo Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma Y ya que tendría te encontré Por beber del vereno En alivio del amor alivio del amor Tengo tu amor, y alivio del amor Yo quede mori vuelvo Moon meteor lleno de dolora Respire en ese humo Amato de tu Y desde que tú te fuiste, yo solo tengo Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma Y yo por ti perdí la cama, casi guerra hasta mi cama Calma, calma, calma baby, te dijo que disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma Y yo por ti perdí la cama, casi guerra hasta mi cama Calma, calma, calma baby, te dijo que disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto ¡Wee!